Esto es mi testimonio hecho canción Para ti Jesús, para ti mi Rey Me recuerdo aquella vez Cuando te hice una promesa De servirte, de adorarte Dios En todo momento En todo tiempo de mi vida Pensé nunca fallarte Nunca alejarme de tu presencia Si Jesús Un día te prometí Servirte hasta el final Un día te prometí Que nunca me te iba a dejar Fueron promesas de ocorre Que nunca te iba a dejar Fueron promesas de ocorre Que nunca te iba a fallar En la circunstancia de la vida Quise dejarlo todo Y la circunstancia de la vida Quise abandonarlo todo Todo lo que me diste Quise dejarlo todo Todo lo que me diste Quise abandonarlo todo Pero todo lo que me diste Pero todo lo que me diste Y así como lo hagas Yo estoy aquí Para ayudarte Yo estoy aquí Para abrazarte Yo estoy aquí para ayudarte Yo estoy aquí para abrazarte En las circunstancias de la vida Poco a poco me he alejándome de ti, Señor Este mundo muchas veces te ofrece Vanidades, placeres, deseos de la carne Sé que te he fallado, Dios Sé que te he fallado, Dios mío Pero tú, pero tú estabas ahí ayudándome Un día te prometí Servirte hasta el final Un día te prometí Que nunca te iba a dejar Fueron promesas de un joven Que nunca te iba a dejar Fueron promesas de un joven Que nunca te iba a fallar En la circunstancia de la vida Quise dejarlo todo En la circunstancia de la vida Quise abandonarlo todo Todo lo que me diste Quise dejarlo todo Todo lo que me diste Quise abandonarlo todo Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, tú Tú, 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 tú Yo estoy aquí para ayudarte Yo estoy aquí para abrazarte Yo estoy aquí para ayudarte Yo estoy aquí para abrazarte Aunque nosotros hemos sido infiel contigo, Señor Tú has sido fiel con nosotros, Padre Tu gracia siempre nos ha acompañado Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, mi amado Dios Pero tú, Jesús Me decías, hijo, no haga Pero tú, Jesús Pero tú, Jesús Me decías, hijo, no hagas Yo estoy aquí para ayudarte Yo estoy aquí para abrazarte Yo estoy aquí para abrazarte Tu misericordia y tu amor me alcanzo, Señor Gracias, Señor Gracias, te doy Por todas las cosas que has hecho y harás en mi vida Estas melodías Te las entrego a ti, Señor Como agradecimiento Y en mi madre Que miren Por todas las cosas que has hecho y harás en mi vida Siem Stan Por todas las cosas que has hecho y harás en mi vida